A partir de este momento Radio Universidad de Chile, da la bienvenida a La República de las Letras. Antonella Esteves, Patricio López y Alberto Mayor los invitan a ser parte de esta nación letrada y democrática en donde la conversación en torno a libros fundamentales es la excusa para juntarse con amigos, soñar y reflexionar sobre lo que somos y lo que podemos ser. Bienvenidos a La República de las Letras. Los pacos ya se han parapetado. Una raya infinita eriza sus músculos y los impulsa a ser más ágiles y más delgados que la realidad hostil que esconden sus cuerpos grasosos. Los tiras acumulan menos grasa pero tienen una estatura inferior varios centímetros más bajos, una cabeza menos de altura o una rebanada de cráneo o la totalidad de una frente. Los tiras se cesan detrás de los pacos mientras dan vueltas y vueltas por los bloques para conseguir su último operativo de control. Ellos, los tiras y los pacos, tienen unos programas computacionales ligeramente distintos para investigar nuestros antecedentes. Obtienen los antecedentes desde una sofisticada conexión con los carros policíacos. Autos, espías. Estos programas de última generación los licitaron en dos compañías que mantienen una dura competencia. Eligieron dos compañías distintas para tener la certeza de que nadie impugnaría sus compras y así se repartirían en paz las ganancias. Soy una especialista en las licitaciones de los pacos y de los tiras porque tenemos que comprender cómo actúan y qué nuevos recursos han obtenido para destruirnos. Buenas noches. En este sábado nos hemos convocado a una nueva República de las Letras para referirnos a un libro atosigante como pocos. Nuevecito de paquete, cero millas del año. Fuerzas especiales de Diamela Altit, autora muy importante de la literatura chilena contemporánea, quien nunca habíamos convocado a la República de las Letras, pero siempre existe. Y ahora sabemos por qué. Siempre existe una primera vez, Antonella. Yo creo que Diamela a mí todavía me asusta. Especialmente después de haber leído Fuerzas Especiales, me da más susto todavía a Diamela. Bueno, ya hemos convocado a Omar Sarrás, eso simplemente. Buenas noches. ¿Cómo estás, Omar? ¿Cómo quedaste con las Fuerzas Especiales? Resisto. ¿Viste que alguien escribió en el Facebook de la República de las Letras que había ido a Clepsidra y se había encontrado con un señor? Y ese señor, aparte de ser amable, era asertivo y tenía empatía con él y había buscado diligentemente el libro, lo había encontrado. Y entonces yo le dije, heja, aguántese un momentito. No es un señor, es Omar Sarrás, nuestro comandante en jefe. No, aparte que la descripción fue bonita porque dijo, y sin levantar la voz, pedí un libro y una mano apareció desde la escalera portando el libro. Aquel maravilloso. En fin, hemos decidido convocar este libro que tiene la habitual característica de Diamela el Tit, en la que no estamos hablando solo del texto, sino existen al menos algunas capas de lectura que van transitando simultáneamente con él. Se trata en estricto rigor de la vida decadente, miserable, pero al mismo tiempo bastante más frecuente que lo que el discurso oficial consigna de las personas que están condenadas a la prostitución, a los cibercafés, a las poblaciones, a vivir en bloques donde el hacinamiento, donde la falta de respeto por, ¿cómo decirlo? La humanidad. Por la consagración de una vida humana. Forma parte del ordenamiento de nuestro país y de nuestras ciudades. Es en ese lugar, en un bloque que es al mismo tiempo un lugar de reclusión, pero al mismo tiempo opera como un dique, como un recinto de resistencia. Está también circundando, no como un funcionamiento de protección, sino como de represión, de acecho, las fuerzas policiales. Fundamentalmente carabineros, para estos efectos y para otros los pago, y investigaciones para estos efectos y para otros los tira. Ahora, esto es, en general, el libro. Luego hay que entrar a picar, y es lo que vamos a hacer a partir de este momento. Cedo la palabra, la entrego, la pongo en circulación. Yo voy, ahora creo que es la primera vez que leemos un libro, tan reciente este libro salió el mes pasado. Así como, así. Salió recién, 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 y yo le vi enclapsirle y dije, vamos con Diamela, porque tarde o temprano tenemos que encontrarnos con una de las letras más importantes de la literatura nacional. Diamela, además, es una de las intelectuales más potentes contemporáneas en términos de género, en términos políticos, en términos de literatura. Es un personaje súper interesante. Y además porque su letra, o sea, hay un cuerpo de obra de ella que es tremendamente interesante, tanto en la forma como en el fondo. Hay un tema, que son los temas constantes, que tienen que ver, quizá en un término más cursi sería de la denuncia social, pero de la reflexión respecto a la realidad del habitar, que yo creo que es muy potente. Y recordemos que otros libros de Diamela Altitz son, por ejemplo, Mano de Obra, Lumpérica, que fue el primero en que dijo a la escoba, El Cuarto Mundo, Vaca Sagrada, además de, bueno, Impuesto a la Carne, que es el anterior del 2010. Y que todos de alguna manera refieren como al habitar popular, al habitar medio. Marginal. Pero que paradójicamente ha sido, para citar otro cliché, fundamentalmente una escritora de escritores. Sí. Es decir... Y de académicos. Claro. Y de académicos, consagrada, respetada, admirada, idolatrada, díganlo como ustedes quieran, por círculos donde no solamente ella es leída como la escritora de libros, sino literalmente como un objeto de estudio, ¿no? Sí. Y entonces... Muy. Claro. Y entonces, no es de aquellas que habitualmente forman parte de estas conductas recurrentes como, te quiero recomendar un libro, te lo quiero prestar, no, 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 no va por ahí la cosa. Ahora, entendiendo eso, y yo me acuerdo que, además, habiendo sido alumna de Sergio Rojas en el Magister, me tocó estudiar a la Diamela en algún momento. Sergio Rojas, tremendo intelectual a quien queremos mucho, además, porque, además, es tremenda persona. Sí, no solamente es un gran intelectual. Creo que escribió un libro sobre la Diamela en el Ti, para comprenderla mejor. La Diamela en el Ti, claro, y que está en filósofo. Por lo mismo, a mí me había pasado que me emedrentaba bastante, y todavía yo creo que no sería capaz de ser... Sergio Rojas. No, la Diamela en el Ti. Ah. Creo que todavía no sería capaz de hacer un programa sobre la Umperica. Pero Fuerzas Especiales tiene esta cosa de que se puede leer y se puede leer muy rápido, porque hay una narración y hay un uso del vocabulario que es accesible, etc. Pero el tema es que, como nos había pasado aquí con Donoso también, y que también uno le podría pasar leyendo a Severo Sardú y ese tipo de escuelas, están esos niveles que uno sabe que lo que está viendo es solo la superficie y que abajo de verdad hay un abismo de cosas significados y laberintos que están por descubrir. Eso para empezar. Ajá. Bueno. Fue un fin de semana triste. Yo leí este libro y no fue... No, no es un libro luminoso. No, no. Más bien es, yo diría, un libro antimoderno, porque no hay proyecto, no hay progreso, no hay redención posible. No hay futuro. No hay futuro. Es un libro donde lo único que puede esperar es que si estás mal vas a estar peor, tratar de sostenerte, de no caerte más abajo. Entonces es un libro donde el mundo está en un permanente estado de emergencia, todo es amenazante, ni siquiera podríamos hablar de crisis, por la que la crisis es una cosa puntual que ocurre en un momento. Esto es permanente. Claro. Entonces, la realidad está en un estado calamitoso, de ruina, y bueno, todo está escrito de una manera muy grotesca, donde los personajes son muy, ¿cómo se podría decir?, son casi funciones. No son ni siquiera personajes en un sentido completo, sino que son como pulsiones, son, qué sé yo, familias que se van desarmando porque entre que los secuestran o que los detienen y los mandan a la cárcel. Entonces, la gente se va quedando sola, 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 con otros que están en la misma situación, sobreviviendo con empleos que son totalmente marginales, prostibularios. Hay un cibercafé que es del centro de la narradora y de varios personajes donde ella va a anularse en las pantallas del cibercafé mientras se prostituye. Incluso uno en un momento, al principio, no sabe si es propiamente una prostitución, es solo que va al cibercafé y ocurren cosas con la tecnología y las máquinas. Claro, y en el momento uno especula, a lo mejor esto es en sentido figurado, pero no es en sentido figurado. Más adelante te lo aclaro. Claro. Entonces, bueno, y están ahí, fuera de todo este mundo, comprimiéndolo, están las fuerzas especiales, carabineros y la PDI, que serían los tiras, los ratis, los pacos, que el último párrafo del libro va contra la ley, mi cabo. ¿Qué diría Hinsbetter? ¿Qué diría? Claro, debería leerlo para saber. Y esto es como que... Saludo al Rory, que no va a estar escuchando, si no va a estar escuchando. Seguro, que es un fiel auditor. Podría ser en los años 80, podría ser los años 70, podría ser ahora, es como que nada ha cambiado. Sí. Es algo... Allí no. Ahora, iba a decir algo, pero podríamos escuchar música y después volvemos. ¿Les parece? Ya, pero. ¿Qué es lo que vamos a escuchar? ¿Quién parte? Bueno, parto yo, con Anita Tiyu. ¿Esa dónde? ¿Ya? Después de él, late. Eso. 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 Levántate, despadírate, di, di, disfrásese. Levántate, concéntrate, despadírate, di, di, disfrásese. Peínate, camina ya a la oficina, tómate un café y empieza la rutina. Todos los papeles en el maletín, hoy es el comienzo de un nuevo fin. Más semáforos, de calles, esquinas, tomas el volante y golpeas bocinas. Ráfico, congestión, coíbe, corre más rápido, decide, pides, maldices, te rías. Locura colectiva, sumiles, tardes y miras el reloj. No hablas ni alces la voz. Bajo control y con las medidas somos el futuro de la economía. Somos felices y con gran sonrisa, endeudados hasta la colonia. Si tú sabes que te quemas, será que el dolor te tienta. Porque agregas más problemas, olvídalo ya. Si tú sabes que te quemas, será que el dolor te tienta. Porque agregas más problemas, olvídalo ya. Instalado en el cubículo, llega el jefe y su versículo. Habla de la empresa, del estímulo, de ser parte del equipo, otro discípulo. El jefe se acuestra, todos van corriendo. En tiempo corre, vamos resistiendo. Queremos el último modelo, el ascenso y tu calcelo. Tráfico, congestión, cohibe, corre más rápido. Decides, pides, maldices, te ríes. Locura colectiva, sumiles. Bajo control y con las medidas somos el futuro de la economía. Somos felices y con gran sonrisa, endeudados hasta la colonia. Si tú sabes que te quemas, será que el dolor te tienta. Porque agregas más problemas, olvídalo ya. Si tú sabes que te quemas, será que el dolor te tienta. Porque agregas más problemas, olvídalo ya. Olvidalo ya. Si tú sabes que te quemas, será que el dolor te tienta. Porque agregas más problemas, olvídalo ya. Si tú sabes que te quemas, será que el dolor te tienta. Porque agregas más problemas, olvídalo ya. Las cosas son como son. No tengo un peso. Las paredes del departamento están ligeramente curvadas por la mala lluvia que nos inundó el mes pasado. Si se viene abajo el bloque, nos convertiremos en cucarachas cobijadas debajo de nuestras propias caparazones. Porque después del bloque, no hay nada. Nada más que la policía llevándonos en sus cucas con un ir y venir monótono que ya consume toda nuestra vida. O los autos de los tiras con sus balizas que nos impregnan los oídos y nos obligan a comportarnos como distorsionados, juguetes tecnológicos. Así, balizando, nos hemos transformado en sonidos desmedidos que chillan ante una inminente detención. Este párrafo está dedicado a quienes está dedicado, pero no puedo evitar invocar en este segundo a los Pérez Lloma. Porque cuando leí este párrafo y pensé en estos bloques que se llueven, que colindan con vertederos, donde no hay áreas verdes, donde no hay canchas de baby fútbol, nos encontramos con uno de los grandes crímenes de las políticas públicas de los gobiernos de la concertación y que fue el modo en que esos lugares fueron construidos. Además, con la crueldad de estarles entregando aparentemente el cumplimiento de un sueño, que es el sueño de la casa propia. Pero sueño que terminó transformándose en un infierno. Aquí, lo que describe Daniel Altit en estricto rigor es lo que ocurrió y sigue ocurriendo masivamente en lugares como Puente Alto, Conchalí, Huechurada, en las zonas más pobres, y así sucesivamente. Los lugares que más se han poblado en el último tiempo, pero con cero consideración respecto a las dimensiones integrales que tiene la condición humana. Y lo decía además porque este es un libro donde, como hablábamos al principio, hay varias capas respecto a las cuales uno podría hacer menciones. Y capas de interpretación. Yo quiero tirar encima de la mesa algunas nomás para que después las podamos ir contradiciendo, complementando, en fin. Primero, el bloque como un lugar de encierro que no tiene escape. Al no tener escape, al literalmente no tener prácticamente ventanas o algo que mirar por la ventana, esa ventana es reemplazada por la ventana del computador, que es en estricto rigor la válvula de escape. Ahora, esa válvula de escape, y esta es una nueva consagración de la miseria de esta gente, no se puede conseguir dentro de la propia casa. Para navegar por internet hay que ir a un lugar sórdido y pagar. En ese lugar sórdido es el único lugar posible, porque en el bloque tampoco se puede, donde se puede establecer algo que es parecido a las relaciones humanas. Pero esas relaciones humanas están mediadas o por la pantalla del computador o por la prostitución. Por el otro lado, los pacos y los tiras cumpliendo un rol completamente distinto al que la Constitución plantea. No son en estricto rigor los enemigos, los represores, los asesinos, y el que brilla por su ausencia aquí en todas partes, y que probablemente es el destinatario de buena parte de las críticas que tiene este libro, pero que nunca nombra, es el Estado con sus políticas públicas. Todo esto es posible porque hay algo que no aparece en el libro, que no existe, que es el Estado. Claro. Hay una parte de la que yo decía, bueno, pero ¿quién está más allá? Es como que está la barrera de los pacos, de la represión, de las fuerzas policiales. Y en alguna parte del libro dice, bueno, y todo esto, que por ejemplo, que el allanamiento se lleven al allanamiento blando, donde no se lleven a la gente, sino que entren simplemente a llevarse cosas, todo esto lo deciden, no lo decide la policía, lo deciden otros. ¿Quiénes? No sabemos, dice. O sea, es como que todo llega, la contemplación de esa lógica o del sistema llega solo hasta la represión, y no se sabe qué es lo que está funcionando detrás, qué es lo que tú dices, el Estado, todos los… O sea, ¿quién puede resolver esa situación? Todas las instituciones no están, está la gente abandonada y confrontada. Claro, entonces, como, bueno, los lugares de 30 metros cuadrados, totalmente enrejados, los vecinos que son, en cierta manera, hostiles. Pero al mismo tiempo están todos en la misma. Están todos en la misma, pero todos están luchando por su cuenta, todos están solos, todos se les va derrumbando su familia a cada uno en su piso, en su departamento, y hay una cosa muy, ¿cómo decirlo?, muy… llega a ser, bueno, obsesiva, delirante, el lenguaje fluye, 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 y las únicas interrupciones son justamente con esta violencia de nombrar armas. Entonces, dice, hay 870 fusiles, Beretta, hay 47.000… Entre medios, sin ninguna explicación. Claro, de repente aparece eso, como un inventario. Había 43 pistolas Airsoft ASG C2-75D Compact 6mm. Y sigue. Y sigue, eso todo. Claro, todos los capítulos son continuos con esa interrupción. Son como menciones a armas que eventualmente podrían usarse, pero que no se pueden usar. Pero además tampoco sabemos, porque con Patricio estábamos hablando antes de qué significa… ¿Con Patricio? ¿López lo ubicas? Sí. Es tu nombre, ¿no? La mía es conocida. Sí, ya, bueno, pero qué… ¿Qué pasa con él? Bueno, con Pato, estábamos hablando antes de qué diablos significaba eso, y ese ejercicio de estar constantemente nombrando armas y que en ningún momento se explica. Al final hay una especie de epílogo del libro en donde se adquiere un sentido posible, pero yo creo que no es el único sentido posible. Lo que a mí me llama la atención es el estado de guerra que hay ahí en el bloque. Claro. Porque no es que los pacos estén interviniendo, o las fuerzas especiales, como dice el libro, estén interviniendo porque hay una redada por drogas, porque hay una red de prostitución… Es porque sí. Es porque sí. Es porque sí. Es una cosa como que está dada ya. No, y es como que pasa todos los días y ellos están ahí pendientes. Es permanente. Ahora, en lo del estado de guerra, a mí me parece que nos da lugar a un tema que es crucial, para mí por lo menos. Y es que, para que haya efectivamente un estado de guerra, tiene que haber dos bandos. Claro. Pero hay un bando aquí claramente, que son los que están dispuestos a actuar, a operar, que son las fuerzas especiales. Pero hay otro bando que teóricamente debería estar en condición de operar, pero para estar en condición de operar, al menos tienen que tener la voluntad de querer revelarse a la situación que padecen. En ese sentido, creo que el libro describe muy brillantemente, por anemia, la condición actual del proletariado chileno. Porque, por ejemplo, para hablar de canciones de represión, yo había pensado en elegir alguna de Víctor Jara, pero no tiene nada que ver. Porque el proletariado que describe Víctor Jara es un proletariado que está tratando, de alguna manera, de hacerse dueño de su destino. Aquí no hay nada. Todo es derrota. Y no hay nada a tal punto, Anto y Omar, que hay una suerte de paralelo entre el contenido o el no contenido del libro y la estructura. Porque es un libro donde no existe el desarrollo de los personajes, porque no hay seres humanos. Donde no existe el desarrollo de los lugares, porque no hay lugar. Donde no existe el desarrollo de la trama, porque tampoco hay trama. Es decir... O sea, hay acciones. Hay acciones carentes completamente de sentido, de referencia, de trascendencia. O sea, no es que se haga algo porque va a pasar esto y esto. No, son cosas repetidas a veces para alejar el miedo, para que no ocurran cosas. Es como una especie de ritos absurdos. Y además, es realmente una descripción más que una narración, porque es decir la cotidianidad, es como decir que el agua se congela a los cero grados. O sea, es describir, describir, describir todo el tiempo esa realidad en la que se vive sin ninguna perspectiva, esperando que pasen cosas malas. Y lo único que pasa es que de repente, qué sé yo, desaparece el padre. Entonces, podría haber historia en eso. Que el padre es alguien totalmente disminuido, nulo. Toda la familia está anulada. Toda la familia está enferma, en cama, sin hacer nada todo el tiempo. No es capaz la familia de ofrecer protección, de acoger, de contener. No hay ninguna estructura social que contenga, que apoye, que estimule. Todo está, en cierta forma, no podría decir que si a uno le puede provocar un poco de rabia o de contrariedad al libro, es porque es casi de un fatalismo que podría favorecer justamente esa hostilidad, ese mundo. O sea, está uno tan rendido, están los personajes tan incapacitados de cualquier reacción, que es como que uno podría pensar que puede hasta invitar a una rendición incondicional. Pero yo creo que es eso, es una descripción de un Estado, de las cosas. Pero ya no hay nada que defender, ya está todo acabado. No hay un mínimo. Y en ese sentido, si es que constituye una denuncia, es más bien una denuncia para las élites, ¿no? Para las élites bien intencionadas o progresistas, por decirlo de alguna manera. Esa es la contradicción. O sea, eso era lo que a mí me chocaba un poco. Que era como que este puede ser un discurso hiperconsciente, pero al final que llama a abandonarse, a diluirse. O sea, no es como tú dices... Pero yo no creo que llama, más bien lo que está haciendo es diciendo, esto es. ¿Cómo llamo ahí? Pero es que no es tampoco. Es lo que tú dices, Víctor Jaro, lo que sea. O sea, si eso fuera así, ya no podríamos pensar... Es que eso es así, po. Es que yo no creo que sea así. Es que ese es el problema. O sea, yo no creo que alguien pueda ser así. O sea, que va a estar así. ¿Entiendes? Sí, yo creo que volvemos y a lo mejor lo dejamos para la vuelta. Pero a lo que tú decías al principio, que lo que hay ahí no necesariamente son personas. Ni siquiera son personajes. No, no son. Son... Otra cosa. Son agresividad, cambios, cosas irracionales. Es como que nunca se puede saber qué va a ocurrir. Todo es impredecible, todo es angustioso y uno no sabe qué aspecto te va a mostrar la otra persona en un momento dado. O sea, tienes miedo, no sabes a qué atenerte, no hay nada a qué... Pero a pesar de que todo es así, de que es angustioso y todo, tampoco genera desesperación. Porque tampoco en este libro hay lugar para la desesperación. Porque tampoco nunca hubo tranquilidad. Entonces es como la disolución de todos los sentimientos intensos, por decirlo de alguna manera. Vamos a escuchar música. Ya, pues. Vamos a escuchar, haciendo un homenaje, sí, a De Quiruza. Porque originalmente, vamos a poner, algo está cambiando de De Quiruza. Algo está pasando. Algo está pasando. Es que pega. Pero, en fin, vamos a escuchar esta que es El Señor Matanza, de Mano Negra. El de la rebaja, baja del taxi. Los tiros, las tiras, los azucos, las mentiras. Esta ciudad es la propiedad del Señor Matanza. Esa polla, esa mina, esa pinca y ese mar, ese paramilitar, son propiedad del Señor Matanza. Ese federal, ese chivato y ese sapor, sindicato y el obispo general, son propiedad del Señor Matanza. Buenas géneras y alcohol están bajo control. La escuela y el monte de piedad son propiedad del Señor, del Señor Matanza. El decide lo que va, dice lo que no será, decide quién va, paga, dice quién vivirá. Esa y esa tierra y ese mar, son propiedad, son propiedad del Señor Matanza. El miñero lleva el paz monte. El miñero lleva el paz monte, a miñero lleva el paz monte. El miñero lleva el paz monte. El miñero que lo lleva, dice van, los que matan, pam, pam, son propiedad del Señor Matanza. Él decide lo que va, dice lo que no será, decide quién la paga, dice quién vivirá. No se puede caminar sin colaborar con su santidad, el señor Matanza. Al viniero lleva al palmonte, al viniero lleva al palmonte, al viniero lleva al palmonte, al viniero que lo llevan y se van, los que matan papá son propiedad del señor Matanza. Al viniero lleva al palmonte, al viniero lleva al palmonte. Al viniero lleva al palmonte, al viniero lleva al palmonte. Al viniero lleva al palmonte, al viniero lleva al palmonte, al viniero lleva al palmonte. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Informa. Me dice que me prepare. Me dice que tome agua aunque después me meen los calzones. Me dice que nunca lo habría pensado. Nunca lo habría pensado, me dice. Me dice que no se atreve a hablar. Me dice que no tiene mucha importancia. Me dice que en realidad no tiene ninguna importancia. Me dice que son cosas que pasan todos los días. Me dice que le parece increíble. Me dice que le da pena contarme. Me dice que no tiene la menor alternativa. Me dice que mi papá y la guatona Pepa se fueron juntos de los bloques. Que tenían un plan preparado. Que era una historia antigua. Me dice que a mi papá siempre le gustó la guatona. Que todo el tiempo anduvo con la guatona. Desde que era chica le puso las manos encima, dice. Le corrió mano, repite. Andaba desde no sé cuándo con la guatona. Desde siempre, dice. Había 18.000 armas de uranio empobrecido. Así nomás. Tercer bloque. Guatona Pepa. Porque nuestra narradora está inmersa en un núcleo familiar compuesto por padre, madre, hermana, sobrinos en algún momento. Pero hay un momento en que ayer en la casa se llegan a los sobrinos. Y queda madre, hermana de ella, con una deprea, asume uno, ¿cierto? Acostada y que no se puede parar. Mamá en las mismas. Y papá en una de las redadas le pegan en las costillas y le rompen las costillas. Y desde ahí queda como más... Tampoco se mueve mucho. Y en algún momento sale y vuelve. Y en otro momento sale y ya no vuelve más. Y un vecino le viene a decir que se lo llevaron los pacos. Y ahora, por boca de Omar, nos enteramos de otras cosas. Efectivamente. No de nuestro Omar, de este otro. Bueno, que era sapo, además, ¿no? Y cumplía otras tareas ahí con las fuerzas especiales. Oye, pero estamos en el tercer bloque. Vamos a volver a Diamela, aunque cueste. Aunque sea un libro que, como decía Omar, es completamente claustrofóbico. Aquí no hay ventanas, no hay ventiladores, no hay nada. Esto es el encierro absoluto. Pero donde no hay eso, porque todo nos lleva hacia otros mundos, donde cada estante es una suma de universos. Una suma de universos, fíjate tú. Me acorté una cosa de Monterroso. Bueno, en fin, ya me voy a acordar cómo era. No importa. Clefsidra, eso. Clefsidra, Macul 94. Macul 94, el lugar donde está Fuerzas Especiales de Diamela El Tid, donde está buena parte de la obra de Diamela El Tid, donde está el iluminador libro de Sergio Rojas sobre Diamela El Tid, donde está eso y más, como diría Maciel. Eso y más. Eso y más, sí. Macul 94. Macul 94. Sí. Formalmente José Pedro Alessandri, 94, pero todo el mundo lo conoce como Macul. Y está Clefsidra.cl también. Claro. Claro, y dentro de la comuna nosotros vamos a dejar los libros y los piden. Ah, ¿en serio? Esa onda. Claro. ¿En Ñuñoa para los vecinos de Ñuñoa? Siempre, si usted se lleva al volante, en el volante dice reparto a domicilio gratuito. Es que yo no vivo en la comuna. Entonces, claro. Y si yo vivo a cinco cuadras de Ñuñoa, ¿no califico? Tendríamos que estudiar. Que eso nos puede ir llevando de cinco cuadras en cinco cuadras. Está muy allá, pero dentro del bar. Pero en Clefsidra.cl ustedes entran, tienen un buscador, pueden poner Diamela Altit y les va a aparecer los libros de Diamela Altit que tienen. Y si hay alguno que ustedes quieren y que no está ahí, ustedes siempre le pueden escribir a Clefsidra y decirle, oiga, don Omar, ¿por qué no me consigue este libro? Ahora, yo puedo hacer una recomendación adicional. Lo que pasa es que, así son las coincidencias de la vida. Yo estuve hace tres semanas en la casa de Diamela Altit. Ajá. Y la entrevisté para el número de agosto del desconcierto. Ajá. Bueno, búsquelo usted. Donde hay un tratamiento especial del fenómeno HLE que parece apoderarse de todo, ¿no? De todo, de todo. Claro, claro. En fin, de todo. Y la entrevisté precisamente porque Diamela Altit, en paralelo con estas obras, es una reconocida intelectual feminista. Ajá. Y además es alguien que ha escrito, no pocos, textos teóricos, donde analiza teóricamente la puesta en escena de Michelle Bachelet, desde que era candidata hasta el día de hoy. Así es que, ahí hay una entrevista que me tocó hacerle y que la recomiendo especialmente. Y que la leeremos. Ahora, a mí me pasaría con, me ha pasado alguna vez, no con ella, pero con alguno intelectual y gente que uno respeta, de verdad que en la entrevista es como, qué miedo, esta persona es muy inteligente. Sí, ella es muy inteligente, pero fue muy amable. Sí, muy amable. Estaba tan tan rico el café, el sillón era muy cómodo. Sí. Y el titular de la entrevista era, Bachelet tiene un horizonte de posibilidades muy amplio, pero no lo va a ocupar como debería. Chan. Chan. ¿Ves tú? Ahora ya no sabemos a quién se refiere la expresión la hija del general, porque hay una biografía de Bachelet que se llama la hija del general. Sí, por sí. ¿Qué podemos hacer ahora? Sí, víctima o victimario. Claro, la hija del general, ¿cuál? Chan, ahí está. Oye, eh... Pero siempre fueron muy amigas. Sus familias. La familia militar. Bueno. Volvamos al libro, porque... Sí, yo quiero volver a una cosa que tú dijiste recién y que me acordé de una película, que es la idea del... Sin Horizonte. Sin Horizonte. Es más bien una conciencia, ella más que un personaje mismo que habita desde el bloque donde está su departamento de 30 metros y sus tres, su mamá, su papá y su hermana, todos votados, cada uno en su cama. Y este Ciber Café, en donde nunca vemos que haya café, donde están los cubículos muy pequeños. No, dice Ciber, porque el café no lo mencionan, ¿no? No, en donde además ella se prostituye por Luca. Claro. Y... Con la que seguramente paga las horas de navegación, además, porque eso va a... Claro. No paga 300 pesos. Claro, por eso. Y con la diferencia va y se come una frica. Eso. Dos fricas. Dos fricas. Si consigue que... Donde el cojo Pancho. Donde el cojo Pancho le pasa una frica. Y me acordé, esta cosa de Sin Horizonte, de que esto es lo que es, es como cinematográficamente sería estar filmado en puro planos generales o planos conjuntos, en donde uno nunca ve el cielo. Y me acordé de una película que tiene que ver en ese sentido, que se llama Dirty Pretty Things, o Negocios Entrañables, que es muy buena película, sobre el mundo de los inmigrantes ilegales en Londres. Y es una película en donde no es en Londres que uno fantasea, como este no es el sentido que uno fantasea, o que uno habita, sino que es un espacio en donde no hay horizonte. Entonces, todo lo vemos de las construcciones para abajo. O sea, solo vemos cemento, solo vemos... No hay árboles, no hay otro espacio que el bloque mismo y el habitar de estos personajes y de las fuerzas especiales frente a ellos. Ahora, este es un tópico antiquísimo en la historia y en la literatura. O sea, es el viejo tópico del lugar sitiado por otros desconocidos y que son los que van a venir a destruirte. O sea, desde la época de los bárbaros y en nuestras propias sesiones de la República de las Letras, por ejemplo, el libro que ya no me acuerdo cuál es, el libro donde está este tipo luchando contra los zombies que están tratando de ingresar a la casa. ¿Se acuerdan? El último hombre en la tierra, soy leyenda. Soy leyenda, soy leyenda. Y así sucesivamente ustedes pueden encontrar varios episodios históricos. Incluso yo me atrevería a decir, tirar encima de la mesa el golpe de Estado y Allende sitiado en la moneda. O sea, hay muchas figuras, referencias a lo largo de la historia y de la literatura, del lugar sitiado, asediado por otros que lo van a destruir. Pero la diferencia, la gran diferencia, es que acá en estricto rigor, en el fondo, en el fondo, no hay nada que defender. Y no hay ni un sentido de trascendencia. Exactamente. Claro, por ejemplo, eso que dices tú, está la Numancia de Cervantes, que es una obra de teatro espectacular, donde, claro, están sitiados por el ejército romano, los numantinos, y al final, bueno, se inmolan, prefieren rendirse, pero aquí no hay nada de eso. Hay un acto heroico. Hay algo. Hay un sentido de la historia, cantará mis flores. No, aquí no hay nada. Y el asunto es que, bueno, yo, los personajes ni siquiera, como decía, están bien descritos, porque son como fuerzas, rabias, odios, angustias, temores. Es como que no hay nada que se pueda consolidar, constituir. Es como que todo está en estado de ruina, de degradación. Todo se va derritiendo, no sé. Y, bueno, yo pienso que el libro tiene una cosa muy enfática y muy delirante, y el uso del lenguaje es un uso del lenguaje que también no lleva nada, sino que en ese sentido es un poco, podría tener algo que ver con la poesía, porque los adjetivos no tienen que ver con lo que se está contando, las consecuencias que se sacan no tienen que ver con lo que se ha dicho antes. Todo es muy caótico, muy... El mismo lenguaje es un lenguaje poco estructurado, poco armado. Pero lo que logra muy bien... Es un fluir. Lo que logra muy bien es esta atmósfera. Claro, hay una atmósfera... Eso, hay una atmósfera más que personajes, ¿no? Claro, pero cuando tú dijiste que leyendo el libro te habías puesto muy triste, a mí también me pasó, porque el Pato me dijo que él lo había leído así de una. Y yo le dije que yo no pude, porque leía 30 páginas, es un libro cortito, 162 páginas. Sí, se leía muy rápido. Pero yo leía un poco y tenía que ir a hacer otra cosa un rato, también como un espacio de protegerte de este mundo, de un mundo que tú desistías con la opción de entrar y salir, de alguna manera, porque exactamente lo que crea el libro es este mundo en donde los personajes no salen. Y están ahí, y están ahí, y están ahí, y están ahí, y están ahí este mundo. Y si salen, salen a la cárcel. Y las mismas relaciones familiares son ambiguas, son problemáticas. Por ejemplo, los hijos de la hermana, o sea, los sobrinos, hombres que se lleva a la policía y que están secuestrados o encarcelados, son hijos del padre de ella también. O sea, es como una cosa incestuosa. El padre es el padre de los niños que se han secuestrado. Y por lo tanto no hay ninguna relación de apego, son relaciones funcionales, más bien que tienen que ver con que gente con la que convives todos los días y de alguna manera te son instrumentales para sobrevivir. Exacto. Te tomas un té, te tomas un té, pero siempre estás temiendo que te agredan, que te insulten. Es todo muy violento. No hay ningún lugar de seguridad tampoco en las relaciones, no solo con el otro que te está amenazando desde fuera, sino la gente cercana a ti también es amenazante, está en una situación un poco paranoica y no hay de quién sostenerse. Vamos a escuchar música, Antonio. Vamos. Vamos a escuchar a Pink Floyd, pero esto lo cogiste tú. Sí. Ah, Pink Floyd. Pink Floyd, Goodbye Blue Sky, que, bueno, pero lo bueno es cuando uno ve la película esa águila metálica que levanta algo que podrían ser los bloques y deja sangrando la tierra, pero aquí no hay un Blue Sky al que le digamos Goodbye, pero bueno. Vamos a eso. Hay un The One. Sí. Look, Mummy, there's no plane up in the sky. No. No. Gracias por ver el video 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 Juego de futuro Juego de futuro Juego de futuro o sea como que lo único que rompe un poquito de hecho estas son las únicas líneas que aunque a ustedes les pueda parecer risible lo que voy a decir tienen un poquito de liviandad de levedad que se podría parecer algún tipo de sosiego incluso de una alegría incipiente de una utopía y la utopía consistiría en este caso en que los personajes abandonan la vida real para ir a un lugar mejor y ese lugar mejor es la realidad interna de un juego donde pueden combatir y defenderse y donde pueden combatir y defenderse y donde efectivamente las cosas tienen algún tipo de sentido porque por último está la meta de pasar al nivel siguiente Claro Oportunidad que la vida no te dio No Justo Yo quería decir que a mí me había pasado un poco leyendo Fuerzas Especiales que es más o menos lo que me pasó también la vez que bueno la primera vez que tuve que leer a Sarduy en la universidad que me acuerdo que Fernando Blanco nos hizo leer de donde de donde son los cantantes y un poco lo que me pasó pero eso ya fue por opción personal cuando me me lancé con el Opseno Pájaro de la Noche que uno sabe que está me pasan varias cosas uno la idea de que uno puede transitar porque a veces pasa con autores que son que uno sabe que son tan intelectuales que son tan referenciales que son tan estudiados que uno se amedrenta un poco y dice yo no tengo un magíster en literatura entonces por lo tanto no voy a estar en condiciones de acercarme a eso lo que es falso o sea yo creo que todos estos autores son leíbles son transitables aunque uno te sepa al mismo tiempo que está comprendiendo parte que es un poquito lo que a mí me pasa con esto que me pasó con Sarduy también mucho más cuando le cobra y cuando no eso me pasa cada vez menos porque también uno adquiere un ejercicio de entender que lo que está leyendo porque o sea si uno se queda en la parada literaria literal más que literaria de decir esto es o sea por ejemplo en el sueno pájaro de la noche esto es son viejas son fantasmas más que en decir estos son funciones son juegos literarios es como ver una película de Lynch si uno se queda pegado en pero a ver pero qué fue esto pero qué pasó pero qué pasó con el personaje ¿qué pasó con Chris Isaac en Twin Peaks así por qué desaparece o no sé en Mulholland Drive de dónde venía la caja qué fue primero qué fue después uno pierde la posibilidad de transitar y en el transitar yo creo que uno puede igual descubriendo cosas entonces quizás la invitación sería lanzarse y ya encontrar lo que uno encuentre y luego ir viendo ir viendo porque no necesita uno súper intelectual para poder acercarse a esto pero ojo que especialmente en este libro la invitación es un lugar hostil o sea es un lugar ahora yo quiero decir algo en términos cuantitativos porque cuando alguien dice después de todo lo que hemos dicho digamos el tip 165 páginas mejor no pero la verdad es que estas son 165 páginas completamente engañosas la letra es muy grande el interlineado es doble por lo menos es doble los capítulos son cortos y por lo tanto está lleno de hojas en blanco hojas en blanco entre capítulo y capítulo o sea tú lo leíste ¿cuánto? ¿en dos horas? ¿dos horas? sí no más yo te diría que hasta me demoré lo mismo menos que leyendo El viejo y el mar que formalmente tiene la mitad de las páginas así es que es un libro que se lee rápido y como dice Antonella más que quedarse en tratar de entender qué es lo que puntualmente está pasando hay que avanzar porque avanzando se descubre hacia atrás y algunas cosas empiezan a cuadrar y luego todo se hace claro además que finalmente yo creo que también y eso es súper interesante porque a veces uno tiene el prejuicio de que los libros muy referenciales muy intelectuales son muy fríos y yo creo que exactamente lo más difícil de leer fuerzas especiales es que es muy duro pero no es duro intelectualmente es duro emotivamente o sea de verdad uno está golpeado todo el rato que está leyendo el libro y uno tiene que avanzar porque justamente los detalles se te disgregaría la narración o sea la narración está justo en ese fluir si tú te quedas con los detalles se te pierde el asunto que es este delirio constante esta amenaza constante más que lo que vaya ocurriendo describiéndose puntualmente si ahora lo que a mí me pasó es que no me permití destruirme o entristecerme o angustiarme porque y estas son estas son voladas pero son voladas que ayudan a la lectura del libro claro me pareció un sentimiento burgués si una reacción esa la de tener angustia pena frente al libro me pareció una reacción burguesa que no me quise permitir porque pero que es la que nace que es la que nace pero que no me quise permitir porque a los personajes del libro no les está permitido eso entonces esta idea de pobrecita la vida del resto cuando quien está viviendo su vida simplemente la vive tiene una cuestión que por un lado es muy comprensible y natural pero por el otro lado es políticamente extraña porque este libro a pesar de ser un artefacto literario y teórico es un libro absolutamente político tiene la intención de poner encima de la mesa una realidad que es invisible para poner en cuestión por ejemplo lo que decía Omar de que yo no creo que las cosas sean así en esos lugares donde hay bloque y la Antonella decía pero es que si es así bueno son lugares que no existen que no están en los marcos de referencia que no están en los noticiarios que están cuando pasan cosas extrañas como que se llueve en todas las casas pero bloques como estos están llenos y hay que volver la mirada para ver lo que yo me refería es que probablemente este que describe y que crea no existe pero yo creo que si existe esa sensación esa sensación sin horizonte a ver yo para ser sincero debo decir que tuve que al principio del libro sobre todo pelear un poco con un rechazo a una escritura que podía ser Snob o sea en un momento me pareció que podía ser una cosa muy de sofisticada de hacer las cosas degradadas y sin mecanicistamente fatalistas una cosa así casi que te lleva al abismo irremediablemente como un ejercicio de autocomplacencia y de y que no lleva a pesar de que aparenta llevar a algún lado no lleva a ninguna parte luego leyéndolo le encontré ritmo sentido pero yo creo que para mí sería un ejercicio interesante que gente que vive en estos bloques de treinta metros leyera el libro eso me gustaría me gustaría conversar con la gente que vive en esos bloques y ver si puede llegarse a este punto o si este del horizonte pero también pero es una construcción igual es una ficción no es una cosa documental no es documental es más bien un estado del alma si pero es lo que me sucedió como lector hay varias entras posibles está bueno y claro ahora no quedamos felices sorry por acompañarles por traerles estorzado de la noche pero está bien a mí por lo menos me encantó el libro lo recomiendo es un libro duro y es un libro político también por poco complaciente por poco balsámico eso me pareció de repente políticamente más lúcido que no tiene una concesión con el lector exactamente hemos llegado al final Antonella nos vamos un gusto sería todo Omar bueno que estén muy bien gracias por escucharnos saludos y sean otros amigos en Facebook y venceremos chau Antonella Esteves Patricio López y Alberto Mayor y su República de las Letras regresan la próxima semana con un nuevo libro y nuevas conversaciones los esperamos ¡Gracias! Gracias.